Estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Queremos invitarles a que se unan a nosotros en la lectura del capítulo veintisiete del Libro de Génesis. Capítulo veintisiete del Libro de Génesis. Dice así la Palabra de Dios. Aconteció que cuando Isaac envejeció, y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, eme aquí. Y él dijo, y aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa. Y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo. Y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre, y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre belloso, y yo la empiño. Quizá me palpará mi padre, y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz, y ve, y tráemelos. Entonces él fue y los tomó, y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos, que él ya tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor. Y cubrió sus manos, y la parte de su cuello, donde no tenía velio, con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces éste fue a su padre, y dijo, padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú tu primogénito, he hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate, y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos, las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran beliosas, como las manos de Esaú. Y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela, y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé del rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sirvante pueblos, y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de casar. E hizo él también guisados, y trajo a su padre y le dijo, Levántate, mi padre, y come de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo primogénito, Esaú. Y se entristeció Isaac grandemente, y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije, y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño, y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien, llamaron su nombre Jacoba. Pues ya me ha suplantado dos veces. Se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió, y dijo a Esaú, he aquí, yo le he puesto por Señor tuyo, y le he dado por siervos a todos tus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, y aquí será tu habitación en grosura de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu servicio. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor, y él ya envió y llamó a Jacob su hijo menor, y le dijo, He aquí Esaú tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate, y huye a casa de Labán, mi hermano, en Arán. Y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces, y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac, Fastidio tengo de mi vida, a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como éstas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida?